Cuando voy a realizar una cocina sobre base de concreto, a mí me gusta venir a la casa del cliente a hacer los cortes de los marcos. Así que vamos a hacerlos. Utilizo madera de pino de 2 centímetros de grosor y 6 centímetros de ancho. Y bueno, aquí los atornillamos, los presentamos. Aquí no hay tanto problema si tiene un centímetro de descuadre. Yo los corto a como manda. Ya con las bisagras perdemos ese descuadre. Por ejemplo, acá tenemos 70 y de este lado tenemos 71. Ya está, es normal para mí eso. Ya después checamos que este azulejo lo hayan colocado a nivel y pues nada más son 2 milímetros. Está bien. Y ahí ya quedaron cortados nuestros marcos. Vámonos al taller a empezar a fabricarla. Será madera de pino con puertas de tablero. Ahí les muestro el proceso. Saludazos.